¡Buff! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Gua, chaval, la que me han dado aquí La que me han dado aquí A por él, a por él, a por él A por él, a por él Venga, 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 venga Que vienen, que vienen ¡No me jodas, tío! Ya, ya era meneíto. Meneíto del bueno. Voy a pasar mil de los... De los... No veo, no veo, tío. No, tío. Petardea un poquito la imagen, ¿eh? No puede... Venga, venga, venga. Vale, a por él. A por él. Venga, venga, venga. Quita tú de en medio, tío. ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! Cabrón. Muévete. 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 Venga, hazme el saltito ahora. El saltito a la rana. El saltito, el saltito, el saltito. A por él. A por él. Venga, 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 venga. ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Lo logró! El juego se ha acabado, Joker. Deja que Gordon se vaya. Sí, el arma al suelo, Friki. ¿Y si vas tú al suelo? ¡Gordon! ¡Dios! Menudo espíritu navideño. Ven, me quedaría encantado a celebrar tu victoria, pero tengo calcetines que llenar, muérdago que colgar y rascacielos que reventar antes del amanecer. ¡Chao! ¡Gracias al chaleco! Tiene mi arma. Gordon, Joseph, ayúdame a parar al Joker. ¿Ayuda? ¿No eras un justiciero? ¿No estás contento con su muerte? Bain sufrió un paro cardíaco. Tengo poco tiempo para reanimarlo, antes de que sea tarde. ¿Quieres decir que no...? No hago las cosas así. ¡Vamos! Venga, a darle chicha. Venga. Venga. ¡Asca! ¡Hijo de puta! ¡Puto Bain, tío! ¡No me deja elección, señor Wayne! ¡Me jodos, tío! ¡No me 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 jodos, tío! joder que mole no me jodas la nota Bain tenemos 10 minutos si consigue apresarlo lo matará venga hombre tenemos que ir a por Bain ¿dónde está? está allí pero como vamos a enfrentarnos a Bain con la mole que es podremos hacerle es que no se si podremos podremos hacerle algún ataque de estos por sorpresa vamos a esperar a ver si viene por aquí igual tirándole el extintor bueno vamos a esperar a ver si viene por aquí y le podemos hacer un un ataque por sorpresa si no nos lo descubre antes y nos jode vivos claro que también puede ser ya viene ya viene ya viene ya viene pero si es que es una puta mole dios hijo de puta muévete chaval nos parte la vida actuar sigilo tío pero es que que coño sigilo ni que sigilo tío joder actuar con sigilo dice si claro actuar con sigilo los cojones sigilo viene, 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 viene ven, 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 ven ven aquí ven aquí no viene hijo de puta hijo de puta hijo de puta aprovechar las puertas electrificadas pero que what the fuck como que aproveche las puertas electrificadas como tío no me entero no me entero no me entero tío me va a joder pero vivo a ver si le podemos tirar una granada adhesiva por él a por él a por él a por él no hostia tío no le hago nada tío no le hago nada tío no lo aturdimos nos coge nos coge nos coge bueno yo creo que tengo que usar nada nada tío tengo que usar no es que a ver si viene por aquí y le puedo hacer un ataque sigiloso es que no se mierda salió me la ha marcado joder que viene 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 venga 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 nada tío hay que ir poco a poco y con sigilo no 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 así no le hacemos nada joder que cojonudo eres batman tío eres cojonudísimo tío eres cojonudo muy listo tú eh muy listo señor señor si no acaba pronto con Bane el TN1 lo hará imbatible venga 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 dale 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 y escapamos corriendo tío aquí nos ha visto ¿no? muy loca gordo en el lugar está asegurado hay noticia si nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos no va a poder salir más te vale estar en lo cierto venga 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 ven para aquí ven para aquí ¿dónde está? ven aquí ven aquí ven aquí que venga que cabrón como va como va mirando por todas las rejillas ¿eh? ven aquí yo creo que no llegamos a tiempo ven aquí ven aquí ven aquí poquito a poco pero le vamos quitando algo de vida nos está buscando en todas las rejillas del suelo venga 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 ven aquí ven aquí ven aquí ven que cabrón se va que cabrón está jodiendo nos las rejillas tío que cabrón venga 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 ven aquí ven aquí es que no me atrevo a salir sinceramente no me atrevo a salir ven 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 aquí mangurrián lo sé alfred cállate la boca hijo mío no al final me cogerá y me reventará la cabeza pero ¿por qué no sale? ¿por qué no viene por aquí tío? me cago en la puñetera vida guau chaval aquí no podemos pasar ¿dónde está? ven 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 por favor ven aquí 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 vale venga 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 meneíto 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 Dios que venga por aquí uh pensaba que venía chaval me venía literalmente a entrar que viene que viene que viene que viene que viene venga 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 a ver si se mete y a ver si viene venga ven aquí ven aquí ven ven aquí Igual intento... Podremos usar los extintores contra él Venga, vamos Hostia, los cojones usamos, ¿sabes? Eliminación silenciosa Venga Venga, venga Va, va, va Venga ¿Dónde estamos? Venga, calla, calla Calla pesado, copón Estoy poniendo más nervioso que el copón Venga, tírate Tírate Está intentando matarse Pero... Joder, tío, qué cagada ¿Pero por qué no me ha dejado hacer una eliminación silenciosa ahora, tío? Joder, tío, qué cagada Qué cagada, tío No lo conseguimos ni de coña, ¿eh? Ni de coña Ni de coña lo conseguimos ¡Oh! 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 Copón, tío Cállate la boca Se está poniendo los nervios, chaval ¿Pero qué quieres que le haga, tío? Si es que... ¡Muévete, muévete! Puto Batman ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí Venga Venga Venga, vamos Vamos Pero ¿por qué no me deja hacer la puta eliminación? ¡Dale me está todo el desidio! No, tío No, tío No, ni de coña Ni de coña Ni de coña, tío Ni de coña Ven aquí Es que no se mueve el cabrón, ¿eh? Y tenemos todavía que quitarle la mitad de la vida Nada Ven Ven aquí Ven aquí, joder Ven aquí Dios Que venga aquí Ven aquí Ven aquí, joder Es que me da pánico ir a por él, ¿eh? Ven Ven, muévete Muévete, muévete Eso es, eso es Aquí, 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 aquí Pero ven, ven por aquí Ven por aquí Ven, que tengo una cosa para ti Ven, que tengo una cosa para ti Ven, ven Ven Ven, ven Venga No me jodas, tío Como jodan las tres rejillas Estoy vendido, ¿eh? Venga, venga A correr A correr A correr Como una maricona, macho A correr como una maricona A correr como una maricona, chaval Me va Me ha visto, ¿eh? Me ha visto Ah, no Ha pasado, ha pasado, ha pasado Es que se pone todo loco, tío Se pone todo loco Se hará escondido ¡Aaah! ¡Adiós, Batman! Uf Buf Buf Telita, ¿eh? Telita Telita Perdí Tu ánimo Ahora te romperé la espalda Puf Pertigones de humo Granadas adhesivas para frenar a Bain Ganar tiempo y dejarlo atrás Pero bueno Solo es para ganar tiempo O sea, la eliminación no Uf Vamos a intentarlo otra vez Madre mía Qué jodienda, chaval Qué jodienda, tío Es muy duro, ¿eh? El puto Bain, ¿eh? Muy duro Venga, vamos a intentarlo otra vez Venga, venga Veneíto Vale, omitimos la escena Que ya la hemos visto Ya por él Venga, venga Venga ¿Qué sabemos del TN1? El compuesto del laboratorio de Bain Me pondré ahora con ello, señor Vale, vamos a esperar aquí Bain se ha inyectado una dosis de TN1 Bien Tiene 10 minutos hasta que... Venga, que venga por aquí Que venga por aquí Después Necesito que asegures todas las salidas de Blackgate Puertas, sumideros, todo Que el Joker no escape ¡Bum! ¡Zas! En toda la boca Y a correr A correr, a correr, a correr No, a correr, no a saltar Batman ¡Hijo de puta, tío! ¡Hostia, tío! ¡Joder, qué susto me he dado, chaval! Tío, pero si es que echar un perdigón de humo no sirve de nada Si sigue viniendo igual Si es que se le apela todo Pero si es que se le apela, tío ¿Qué? ¿Te has quedado ahí bugado o qué? ¿Por qué no me dejas, tío? ¿Por qué no me dejas? Venga Vale Esa ha sido muy buena, tío Esa ha sido cojonuda Venga, ya a correr, a correr A correr A correr A correr Vale, vamos al otro lado Porque igual nos buscan esta parte de la rejilla Del conducto Y no quisiera Venga, ven aquí otra vez Ven aquí otra vez Ven Ven que te voy a dar algo Ven que tengo chuches Ven que tengo chuches Ven aquí Ven, ven, ven Pégate a la pared Pégate a la pared Pégate a la pared Pégate a la pared Ven aquí No Sí Venga ahí Vamos Dios Te voy a dar la merienda, chaval Te voy a dar la merienda Te voy a dar la puta merienda Venga Ven aquí Ven aquí Es cuestión de minutos Que el TN1 haga efecto Aproveche Pues cállate puto Alfred Venga ahí Sí señor Venga, corre, 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 corre 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 Venga, venga, venga Bien Vamos al otro lado Al otro lado Al otro lado Igual no se busca ahí el muy cabrón, tío Hostias Hijo de puta, mira, eh Mira cómo busca el cabrón Hostias Hijo de puta Alá, qué cabrón Alá, qué cabrón Muévete, muévete, Batman Muévete, muévete, hijo mío Muévete Muévete, muévete Muévete Porque este viene a piñón, tío Este viene, viene a saco Viene Todo loco Dios Espero que no venga aquí a meter puñetazos a las rejillas, eh Venga, otra que te comes Venga Otra 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 que te comes Otra que te comes Otra que te comes Joder, tío Entra en la puta rejilla, tío Entra en la puta rejilla Puto Batman, tío Puto Batman Uh Qué cabrón que es Qué cabrón que es Venga, déjame, déjame Venga Toma pelea Hostia, eso sí que le ha hecho daño Vale, vale Vale, vale Venga 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 A esto se referían Antes alcer Joder A esto, vale Venga Venga Venito 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 Vale, vale, vale Venga 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 Ahí no estoy Ahí no estoy Ven aquí Ven aquí El Joker Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Tío Hijo de perra Solicito Refuerzos Estamos acorralados En el corredor de la muerte Hijo de perra En el corredor de la muerte Debo darte Venga 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 Corre Batman Corre Batman Por Dios Te lo pido Por Dios No puedo No puedo Tío Venga Venga Tío Que no te queda Nada Si señor Todavía se levantará El hijo Es que lo sabía Venga Aparte De la puta Cabeza Tío Amo Bruce Amo Bruce ¿Está usted bien? La quito allí Ya se está llevando Batman Venga 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 Hostia Que guapo Chaval Hostia Que guapo El cara a cara Tío Oh Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Buenísimo 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 Vaya mole Tío Por fin Por fin Por fin eliminado El puñetero Vayne Objetivo cumplido Derrota Vayne Amo Amo Bruce ¿Vaya ¿Puede oírme? Sí Quería agradecerte tu ayuda con él Confío en que ahora haya acabado con él Está bajo custodia Y parece que el TN1 que tomó ha dañado su memoria Permanentemente ¿Quiere eso decir que no hará pública su identidad? Parece que sí Me alegra oírlo ¿Y el Joker? Sigue libre Pero no por mucho tiempo Vale Aviso de Gordon Vale Teníamos un punto de mejora Que vamos a usar Uy perdón Me he salido Antes de dejar aquí este Capítulo ya Bueno vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale Esto es nuevo Guantes eléctricos Carga mejor Carga los guantes eléctricos De forma más rápida La transferencia de energía optimizada Permite una recarga de los guantes eléctricos Un 30% más rápida Por supuesto Para mí Comprado Venga Bueno pues lo dicho Vamos a dejar este capítulo aquí Después de Los intensísimos momentos vividos Las dos peleas con Vayne Una todo chetao Todo ciclado Vamos que ha sido Ha sido durita Ha sido complicadita Hasta que le hemos cogido el punto Ha sido complicadita Así que lo dicho Antes de seguir Vamos a tomarnos Un pequeño respiro Dejamos este capítulo aquí Que ya hemos tenido suficiente Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar al otro lado